La viceministra de la Defensa, Mariana Martínez Cuellar, se encuentra en Florencia con el propósito de reunirse con las autoridades civiles y militares y socializar iniciativas que tiene el Gobierno Nacional para regiones como el Departamento de Caquetá. También para hacer una aproximación con el gobernador, para ver cómo podemos de forma conjunta trabajar en algunos proyectos en donde podamos poner al servicio las capacidades de la fuerza pública que nos ayuden a beneficiar a la población. ¿Qué tipo de proyecto viceministra? Pues en principio hemos estado pensando a través de las capacidades del sector, como venía diciendo, principalmente la capacidad de Cotecmar, que es el astillero de la Armada Nacional, poder ofrecer a las diferentes poblaciones algunos embarcaderos que puedan ayudar a mejorar la seguridad en el movimiento de las personas, como inclusive de pronto abrir un poco más los mercados para un comercio un poco más seguro para la población. Martínez Cuellar manifestó que la idea de su visita al departamento es reunirse con el gobernador de Caquetá y darle a conocer cuál será el apoyo del Gobierno Nacional. La idea del ejercicio de hoy es poder contar al gobernador, como a través del ministerio, les ayudaríamos a gestionar los proyectos, tanto gestionarlos como desarrollarlos y pues por supuesto siempre esto va a estar respaldado de su fuerza, de la fuerza pública, entonces estos proyectos tienen un beneficio importante y es que ayudamos en la gestión desde el punto del Gobierno Nacional o desde la institucionalidad nacional, con todo el tema de proyectos que sabemos que tienen grandes dificultades, pero también acompañamos a los gobiernos locales en todo lo que es la instalación de estos proyectos, entonces esto a la final lo que está haciendo es aumentar la presencia institucional en territorio, sobre todo en aquellas zonas que han estado un poco marginadas. La viceministra finalmente dijo que lo que busca el Gobierno Nacional es consolidar los espacios donde el Ejército ha recuperado territorio y aumentar el pie de fuerza, acompañada de proyectos que beneficien a la población civil.